Y la Iglesia Católica en Norte de Santander también envió un mensaje conciliador a los actores armados ilegales responsables de estos artefactos explosivos. Para la Iglesia Católica en Cúcuta, los actos violentos generados en las últimas horas originan preocupación, teniendo en cuenta la zozobra en la ciudad y el área metropolitana. Pues desconcierta que llegamos como en esta ola de violencia sin sentido y sin razón, todos estos atentados y todas estas atrocidades que se cometen contra el pueblo y que la comunidad afectan siempre a los más pobres y a los más necesitados. Al rechazo también se unen las comunidades, teniendo en cuenta el temor generalizado en los últimos días. Que dejen la guerra, mire que lo que ya son los niños, nosotros que salimos del trabajo y que Dios nos ayude, nos protege, nos cuide porque aquí nos agarramos a Dios, sé el único. Sumado a esto, desde la diócesis de Cúcuta también se envió un mensaje de fortaleza a los familiares de los policías y civiles que se han visto inmersos en algunos de estos hechos que alteran el orden público.